Venimos, bendito Dios, en este lugar para decirte, para anunciarte, para que el día de mañana, bendito Dios, no tengamos excusa delante de Dios, porque dice la Biblia, 2 Corintios, capítulo 5, verso 10, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para, gloria al Señor, ser juzgados de lo que hicimos en la tierra, sea bueno o sea malo, bendito Dios. Pero si tú no vienes a Cristo, también hay un gran trono blanco, bendito Dios, que dice la Biblia, gloria al Señor, que todos aquellos que el libro va a ser abierto, bendito Dios, si hay de aquel que su nombre no está escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de juego, pero eso no es para usted, eso es para el diablo y para los demonios, para nosotros hay un cielo reservado si nosotros venimos a él, bendito Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Libro de Romano, capítulo 10, verso 9 y 10, aleluya, dice que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que tú confieses a Cristo para poder ser salvo, bendito Dios. Verdad es que todos queremos entrar al cielo, verdad es, y la voluntad de Dios y la voluntad de nosotros también, queremos que todos entren al cielo, pero no podemos entrar al cielo si no venimos a Cristo primero, porque él es la puerta que nos lleva al cielo, él es el camino que nos conduce a ese cielo glorioso, bendito Dios. Por lo tanto busca a Cristo, amado amigo, busca a Cristo hoy que tienes vida, hoy que tienes, aleluya, aleluya, pies y manos y un corazón que Dios te habla, busca de Cristo, porque mañana puede ser tarde. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, él pagó un precio alto allá en Alemadero, bendito Dios, y hoy te quiere salvar a ti, bendito Dios, busca de Cristo, amado amigo, busca a Cristo, busca a Dios, él es el que dio su vida, él pagó un precio alto por ti, por tu alma, por tu corazón para que te salve. Alabado sea el Señor, y todo aquel que quiera salvarse, necesita venir a este Jesucristo, bendito Dios, aleluya. Hoy, bendito Dios, aleluya, la puerta está abierta, es a lo que predicamos la palabra, pronto, gloria al Señor, como hemos escuchado la palabra, pronto será destruido, no solamente esta nación, no solamente esta ciudad, sino la tierra completa, será un caos, bendito Dios, aleluya, pero para ello, nosotros ya no vamos a estar en esta tierra, sino que nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero, en la boda, aleluya, que Dios tiene reservado para todos aquellos que quieren escapar, bendito Dios. Dice la Biblia, el libro de Mateo, capítulo 24, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, y Jesús le dijo a sus discípulos, aleluya, ciertamente les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, todo va a ser destruido en esta tierra, bendito Dios. Lo que el hombre ha construido, el día de mañana va a ser destruido, pero la Biblia dice, bendito Dios, que hay un alma que tiene el hombre, porque el hombre está constituido en alma, cuerpo y espíritu. Alabada San Señor, el cuerpo vuelva al polvo, porque del polvo fue tomado, el espíritu vuelva a Dios, porque de Dios fue tomado, pero el alma va a un lugar establecido, dependiendo de usted y yo a donde lo conocemos, bendito Dios. El alma es el que va a sufrir, el alma es el que se va a usar si nos vamos con Cristo. Este cuerpo va a ser transformado, este cuerpo va a estar renal, se queda aquí, es del polvo, bendito Dios. Todos vamos a morir el día de mañana, si Cristo no viene, mañana podemos morir. Y la pregunta es, ¿a dónde vamos a despertar? ¿A dónde despertará nuestra alma en aquel día que nosotros partamos de esta tierra? ¿Será que vamos a despertar en el cielo, bendito Dios, o en un lugar de tormento que dice la Biblia? Alabada San Señor, que nadie queremos que vaya a ese lugar, por eso nos hemos tomado el tiempo para venirte a decir que hay un camino que te quiere salvar, que te quiere perdonar, que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, bendito Dios. En el tiempo dice la Biblia que había un hombre rico, gloria a Dios, que se gozaba de todas las glórias del Señor en este mundo. El tener banquetes todos los días, aleluya, en su casa, bendito Dios. Nunca tuvo tiempo para buscar a Dios. Hoy quizá usted, bendito Dios, dice, no tengo tiempo para buscar a Dios. Pero dice la Biblia que también había un mendigo ahí, gloria a Dios, que siempre estaba ahí mendigando. Pero cuando murieron los dos, el rico apareció en el tormento y el pobre, bendito Dios, apareció en el seno de Abraham. Ahora la pregunta es, ¿en qué estamos malgastando nuestra vida? Ciertamente todos trabajamos, todos queremos trabajar, pero hay un tiempo que le debemos dedicar a Dios, porque le dice la Biblia que aleluya, en el libro de los hebreos, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Es necesario venir a Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿qué usted se va a hacer? ¿Cómo lo puede encontrar? Hay una solamente gloria, se dice la Biblia, que Jesús, solamente podemos buscar aleluya, venir a Él a sus pies. Entonces, lo que dice la Biblia, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. De esa manera usted se puede acercar a Dios, empezar a invocar su nombre, invocar al Cristo de la gloria, y Él se puede hacer manifestar en la vida suya, bendito Dios, aleluya. Hemos, bendito Dios, venido aquí en esta calle a predicar la palabra, pero también estamos aquí en tres minutos, está la iglesia, donde usted puede escuchar palabras de Dios. Donde estamos congregados todos aquellos que queremos escapar, bendito Dios, de la condenación que había en este mundo. Pronto, bendito Dios, salúya, eso no va a ser mucho. Pronto, bendito Dios. Y esta palabra siempre la hemos repetido. Si nosotros Dios nos permite y nos da vida, estaremos aquí predicando la palabra. Pero si Dios está en su voluntad de venir mañana, mañana puede ser tarde para ti. Por lo tanto, dice la Biblia, es escuchar hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ablanda tu corazón, bendito Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios, porque hoy Dios te da una oportunidad para que tú vengas a Él. Pero el día de mañana no te has garantizado al 100%, gloria a Dios, si nos permite vivir otra vez, gloria a Dios por ello. Pero si Dios permite que en esta noche venga Él, o que nos pase algo nosotros, el día de hoy, bendito Dios, es la oportunidad que usted y yo necesitamos, bendito Dios. Así que no hay otra forma de salvarse, si no es a través de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ven a Él, bendito Dios. Ven a Él, bendito Dios. Usted que puede escuchar, busca a Cristo. Busca a Dios, busca al Cristo de la gloria. Allá, bendito Dios, en su teléfono, baje esa aplicación de la Biblia. Ahí está la Biblia también. De esa manera usted puede buscar a Dios. No hay excusa hoy para no buscar a Dios, porque Dios ha dejado este medio para nosotros poder traer la palabra. Así que te invitamos, amado amigo, usted que estuvo sentado ahí escuchando la palabra, búsqueda de Cristo. Búsqueda de Dios, amado amigo, usted que está sentado ahí en la grada, búsqueda de Dios. Mañana puede ser tarde, no se preocupe, bendito Dios, saluda. Hay familia que está orando por usted, para que usted se salve, para que usted venga a Cristo. Así que usted quiere venir aquí por nosotros, podemos orar por usted, bendito Dios, aleluya. Pero Dios, tío, Dios subió en la cruz del Calvario para salvarte. No camine más en el camino que estamos caminando muchas veces del pecado. Empecemos a caminar en el camino que es Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene del Padre si no es por Él, bendito Dios, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Ven tú o más, ya está acá. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Así que hemos venido, bendito Dios, con ese propósito de traerle mensaje de salvación, bendito Dios, aleluya. Hemos repartido ahí unos tratados, nuestras hermanas que están aquí con nosotros, bendito Dios. Y usted que estuvo sentado ahí, bendito de escuchar la palabra, esperamos en Dios de que hay una palabra ahí en su corazón, ha sido sembrado y que pueda llegar al templo, bendito Dios.